¿Quién fuera de aquí? Lo que ese cuerno prueba es que ustedes nos han quitado una cosa más. Yo no les quité nada. ¿No nos quitaste nada? ¿Quieres una lista de lo que los telmarinos nos quitaron? Nuestros hogares. Nuestras tierras. Libertad también. ¿Qué empezará con nuestros hijos? ¡Nuestras vidas! ¿Quieren hacerme responsable de los crímenes de mi pueblo? Responsable. Y también castigable. ¡Ja! Es un descaro viniendo de ti, enano. ¿O ya olvidaste que fue tu pueblo el que peleó al lado de la bruja blanca? Y con gusto lo haría de nuevo. Si eso nos ayuda a deshacernos de estos bárbaros. Es una suerte que no esté en tu poder llamarla de vuelta. ¿O acaso sugieres decirle al muchacho que luche en contra de Aslan? ¡No! Algunos ya lo han olvidado. Pero los tejones recordamos bien que Narnia nunca estuvo en orden. Excepto cuando un hijo de Adán fue rey. ¡Es un telmarino! ¿Por qué lo querríamos como rey? Porque yo los voy a ayudar. Más allá de estas tierras, soy un príncipe. El trono de los telmarinos es mío por derecho. Recuperemoslo. Y la paz prevalecerá entre nosotros. Tienes razón. Este es el momento. Yo vigilo los cielos. Pues esa es mi misión. Así como la del tejón. Es la de no olvidar. Tarba, el señor de la victoria. Y Alambi, la señora de la paz. Una vez más se reúnen en el cielo. Y en la tierra, se ha vuelto a alzar un hijo de Adán. Para devolvernos nuestra libertad. ¿Y es posible? ¿En serio crees que tengamos paz? ¿De verdad? ¿De verdad lo crees? Hace dos días, no creía posible que existieran criaturas parlantes. O enanos o centauros. Y aquí están. En mayor número que los telmarinos habríamos imaginado. No sé si este cuerno sea mágico o no. Sin embargo, nos reunió. Y juntos, sé que vamos a recuperar lo que es nuestro. Si tú nos guías, entonces mis hijos y yo te ofrecemos nuestras espadas. Nosotros te ofrecemos nuestra vida sin reservas. Las tropas de Miraz ya no deben estar muy lejos, señor. Si queremos enfrentarlos, es necesario hallar soldados y armamento. Ya pronto nos van a alcanzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!